Si tú no quieres nada, porque siempre me llaman Las ganas que me tienes se te notan Me cuentas tu despecho, el daño que te han hecho Y luego me debiste y me tocas Nadie te quiere como lo hago yo Nadie te entiende como lo hago yo No juegues conmigo, no somos amigos Los amigos no se besan en la boca Me tienes descifrando si se ojo, si no Oye, hola y mañana adiós Te conozco, ya puedo ver Todo el mundo quiere tener No vengas a variarme Diciendo ser mi amigo Cuando te contradices Al despertar conmigo, conmigo Si tú no quieres nada, porque siempre me llamas Las ganas que me tienes se te notan Me cuentas tu despecho, el daño que te han hecho Y luego te despistes y me tocas Nadie te quiere como lo hago yo Nadie te entiende como lo hago yo No juegues conmigo, no somos amigos Los amigos no se besan en la boca Los amigos no se besan en la boca Es el jueguito de tu ego Que me desarma como un lego Los amigos no duermen juntos Ni discuten el futuro No tomaré el camino largo Pa' estar más tiempo en el carro Los amigos no se escriben que se extrañan A las tres de la mañana Los amigos no se enojan Si te gusta otra persona La gana que me tienes se te notan Me cuentas tu despecho, el daño que te han hecho Y luego te despistes y me tocas Nadie te quiere como lo hago yo Nadie te entiende como lo hago yo No juegues conmigo No somos amigos Los amigos no se besan en la boca Los amigos no se besan en la boca